No, no está abierto, ahora sí está abierto. A ver si llega la medida de la Kunza en este momento. Las adelanta un poco Lucio, que tiene más novedades. Mauro, una de las medidas que va a anunciar es... Le dicen reperfilamiento, pero en realidad es estirar... ¿Reperfilamiento? Sí, en realidad es estirar los plazos de pago y los vencimientos de las letes, que son letras del tesoro, que como vos sabés puede ser tomada en pesos o en dólares, pero esto lo que haría es aliviar la situación durante los próximos meses. Para que vos tenés una idea, Mauro, de lo que anticipábamos hoy, pasaba a las 4 de la tarde, pasaba a las 3 y media, el Fondo Garantía de Sustentabilidad, es decir, la ANSES, hoy le prestó al gobierno letes, dólares, con la herramienta letes, le prestó exactamente 698.314.170 a un 8%, y acá viene el dato preocupante, a 35 días. A 35 días, con una tasa del 8% anual. Entonces, una de las medidas que anunciaría el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, es... Los economistas le dicen reperfilar, estirar los plazos de pago, estirar la financiación con letes para que los vencimientos no se proceden. ¿Pero sea la única medida? No. No, no creo que sea la única medida. Esperaba un paquete de medidas, ¿no? Me parece que eso es lo que anunció Manny. No sé si paquete, pero por lo menos dos o tres medidas puntuales. No sé si paquete, sumado a lo que diga el Fondo después en el comunicado, que supongo que también va a ser importante. ¿Pero para qué habla el Fondo después? No entiendo. Yo quiero creer que si hay un comunicado del Fondo después de la conferencia, ya lo tienen escrito, y quiero creer que va a ser una señal de apoyo. Ahora, ¿de apoyo hasta dónde? No lo sabemos en este momento, ¿no? Bueno, ahí lo tiene Aldo Abram. Mílimamente el Fondo... Esperá, vamos rápido. A Pino y a Diego Giacomini, enseguida para analizar todo lo que esté pasando, ojalá que dé el tiempo. Señor Padovani, ahí, lo de Lacunza, digamos. ¿Cómo le va? Adelante, buenas tardes. Estamos acá. Dale, dale, contá. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. Estamos acá en el quinto piso del Ministerio del Palacio de Hacienda, en realidad. Esta es la sala donde, en minutos más, Hernán Lacunza va a dar la conferencia de prensa, y estos anuncios que ustedes están anticipando desde hace varias horas aquí en la pantalla de A24. Mauro, te cuento. Vos sabés que hay cinco micrófonos, hay cinco sillas. Va a estar, por supuesto, en el centro el Ministro Lacunza. Lo que vi... A ver, dirigentes políticos... Es raro ver dirigentes políticos aquí en una conferencia de prensa del Ministro de Hacienda. Pero, por ejemplo, lo vi a Mario Negri. Lo vi al senador Naivinov. Negri es el diputado presente en la bancada del oficialismo. Lo vi a Naivinov también, al senador. Radicales. A Miguel Base también. Miguel Base estaba presente acá. ¿También es radicales? Sí, claro, por eso. Un apoyo del radicalismo. ¿Otra vez el plan austral? No, no. No, hacen chistes, porque son todos radicales. Son todos hombres radicales, sí. Por eso digo. ¿Qué más? ¿Qué más está? La primavera. No, esos son los conocidos, los más conocidos que pudimos ver en estos minutos. Rubín. Ingresamos hace algunos minutos. Y Lavaña. Este, Lavaña estaba ahí también, ¿no? Mucho, muy poco se acuerda. Eh, maravilloso. Ricardo Alfonsín, por ahí no, no está. No, bueno, vamos a esperar. No, no, Ricardo Alfonsín no. Bueno, ¿y qué quiere decir todo eso? ¿Qué es que va con el apoyo de radicales? ¿Qué va a anunciar? Claro, suponemos que hay un respaldo político del partido, el principal socio del PRO en el gobierno, que es el radicalismo. Pero bueno, vamos a esperar, no vamos a especulaciones, pero sí, seguramente van a estar presentes allí. Como para decir, nosotros impulsamos este costado del plan, los radicales. Esto que sale ahora, que anuncia el ministro, viene de parte de este grupo, digamos. Supongo. Sí, hoy habló Cobo, ¿qué es que está gobernando el radicalismo? ¿Pasó algo en este país? Está bien que lo hagan. ¿Qué pasa, Pino? ¿Por qué, Pino? Me encanta, me encanta tu humor. Humor, se llama angustia eso, Pino. Estoy muy angustiado, pero como tenemos edad grande, ya podemos pintar el tema desde un costado. Porque la verdad que no entiendo por qué, pero sí entiendo. Si va todo el radicalismo y hoy habló Cobo, algo tiene que ver con esta medida, supongo. No, son momentos, en realidad, pero de angustia para todo el pueblo argentino. Eso digo, yo soy parte del pueblo argentino. Es lógico, todos los días aparecen estos aprietes y la indefinición del gobierno. Y empieza a tomar algunas medidas que hace mucho tiempo que las debió tomar. Hay que recordar que de las primeras medidas que tomó en contra del país el gobierno Macri, fue no exigirle a los exportadores la liquidación de las divisas. Es decir, las cosas absolutamente de locos. Mientras el plan, por otra parte, el plan que tenía de financiamiento o de paliar el déficit fiscal era el endeudamiento. Entonces, si uno empieza a analizar, Mauro, las medidas que se fueron tomando, uno se da cuenta que acá no estuvimos frente a la improvisación, la ignorancia, etc. Un plan muy planificado de vaciamiento, de vaciamiento. ¿Y por qué tenemos sino 12.000 millones de dólares o 12.500 de reservas que se puedan utilizar? No son las 56 ni 58. Es un tema, la reserva es un tema, ¿no? Pero todo eso, es el mismo modelo, todavía siguen en puertas giratorias, vendiendo 200, 300. No sé cuánto vendió hoy. ¿Cuánto vendió vos? No, 353. Pero no, están de tomate, no se llega ni a la esquina. La esquina es el primero de octubre. Ni que hablar, llegar al podio, ¿no es cierto? Que es el 27 de octubre. ¿Cómo se llega? Con el auto de Reutemann. No, 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 es muy grave, es muy grave. Sí, es muy grave. Porque cada devaluación, todo esto ha venido a caballo de dos cosas, dos caballos, ¿eh? El caballo blanquito era para favorecer a los amigos. Y el caballo pintado o cimarrón, pobrecito, ajusta a los trabajadores, viejo. Ajusta a la clase pasiva. Es una vergüenza esto. Y encima se dan el lujo de sacar declaraciones provocativas, etc. En este momento donde todos deberían, la verdad, esperar que el presidente y su gabinete y sus socios políticos asuman la responsabilidad de la catástrofe. Mirá, Mauro, en la última vez que interpelamos a Peña en el Senado, le dijimos eso. Usted no tiene conciencia, no se sabe de qué país habla Marcos Peña, usted no tiene conciencia todavía que han promovido una catástrofe económica y social en la Argentina. No la estoy exagerando, ¡catástrofe! Déjame ir a ver qué medidas hay, a ver, después las analizamos, prepárense todos. ¿Cuánto falta para ahí, Marce? Y a ver, ya te digo, Mauro, estaba anunciada para las 6 de la tarde. Ahora, en este momento. A ver, ¿qué hora es? Las 6, 6.02. 18, 2 minutos, claro. Bueno, fíjate, vamos a dejar la imagen ahí, vamos a hacer así, a ver cómo hacemos. Yo quiero dar rápido los 5 o 6 títulos, hablar con ellos, volver ahí, es fundamental saber las medidas, lo único que importa son las medidas, pero estoy atento con un ojo y el radar a que vos llames y rápidamente estoy ahí. Dame un minuto con 4 o 5 títulos que tenemos pendientes, vamos, los que tenemos pendientes, vamos, vamos. Primero, el tema de las medidas estas, pero, digamos, anunciadas primero por Lucio, medidas que anuncia la CUNSA y que tiene un adelanto, a ver. Hay una cosa, Mauro, que es el reperfilamiento, o mejor dicho, estiramiento de los plazos de pago de las letes, que son letras del tesoro, y que, como te decía, hoy, por ejemplo, se ha licitado letes y el gobierno las pagó relativamente caras, en algunos casos 7%, y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES le prestó a 35 días con una tasa del 8%, así que Hernán Lacunsa va a anunciar, entre otras cosas, un estiramiento en los plazos de pago y en la emisión de las letes, que quiere decir letras del tesoro. Muy bien. Segundo tema tiene que ver con el fondo también, pero con el comunicado, que no sabemos por qué, pero evidentemente sabe lo que va a anunciar Lacunsa ahora. El fondo, claro, en consecuencia va a emitir un comunicado, pasada la conferencia de prensa del ministro de Hacienda, es un comunicado en el cual, por ejemplo, podría proponer, entre otras cosas, hacer la revisión del acuerdo para ver si finalmente gira los 5.400 millones de dólares, pero hacer la revisión de ese acuerdo en Washington, donde tiene sede el organismo internacional. La verdad, a esta altura cuesta poco entender qué ayuda que la revisión se haga en Washington, y no en Buenos Aires, en París, en Madrid, en Tel Aviv, o donde fuera, pero aparentemente esa va a ser una de las cosas que se anuncian. Bien, tercer tema, hoy cerró el dólar, un poquito más arriba, Riego País también, ¿no? Riego País 2.112 y el dólar 60, Banco Nación, en los privados un poco más. Estamos parados en 60, ¿no? Sí, está en 60 redondo. De ahí a Riego País, 2.000 y pico. 2.112. Vamos a ver qué pasa después del anuncio, bueno, ya hoy no tenemos, hoy tenemos ese. Arriba de los 2.000 puntos, Riego País. Cuarto tema que tenemos que contar, a la gente que sale de trabajar a las 21, tiene un paro de subte en todas las estaciones. Hay diferencia con salario, pedido de salario y demás, qué sé yo. Tienen que saber que los que salen de trabajar ahora se van a encontrar de isolado. Tienen colectivo a mano, taxis ahora muy caros, no se puede tomar, no sé cómo se van en la casa, pero si están en el trabajo mirando y qué sé yo, saben que hasta las 21 tienen subte. A partir de ese momento, hasta las 12, hasta las 0, paro total. Quinto tema, tiene que ver con Maduro, Fierro, ¿qué pasó? Ha trascendido que el enviado del presidente Trump, el funcionario Abrams, dio a entender que habrá y ofrece una amnistía para Nicolás Maduro, si es que deja el poder. Advirtió y anticipó que no habrá persecución contra el actual presidente de Venezuela. Recordemos que hace algunos días se confirmó que sí hay contactos de alto nivel entre las dos administraciones, el gobierno de Trump y el gobierno de Maduro en Venezuela. Bien, exacto, tema tiene que ver con Rafeca. ¿Qué pasó, Hugo? Claro, hoy teníamos el listado de 17 personas, muchos de ellos empresarios, que fueron procesados sin prisión preventiva, con embargos muy altos, por la cartelización de la obra pública, por la conformación, de acuerdo a lo que este juez dictaminó, de una asociación ilícita para ofrecer servicios a la obra pública, incumpliendo con los requisitos justamente formales, como licitación, control de precios. Hay complicidad de algunos exfuncionarios y en este caso no son personas tan conocidas, pero ahí tenés la resolución que acaba de salir de los tribunales federales de Comodoro Pi, que avanzan, en este caso, con una causa sobre obra pública con 17 empresarios, no del tipo de obra pública que conocemos en la megacausa Cuadernos o de las obras en vialidad de Santa Cruz. Son obras menores en general, cuantiosas, son varios millones de pesos, pero de otra dimensión en términos de dinero, no por eso menos grave en cuanto al delito que presupone conformar una asociación entre varias personas para fijar precios, cartelizar y obtener beneficios, defraudando al Estado. Un último título escrito que estamos hablando es la liquidación de exportaciones, que es la primera medida que se tomó, Luce, de alguna manera, ¿no? Sí, Mauro, es la medida que tomó hoy el Banco Central y que obliga a los exportadores que, por ejemplo, vayan a pedir pesos a los bancos, puede ser para capital de trabajo, puede ser algún préstamo, puede ser un gilón descubierto, los obliga a, en lugar de pedir esos pesos como préstamo, entregar dólares en el banco, recibir pesos a cambio y hacerse los pesos que necesitan. Es una primera medida, por supuesto, hoy no funcionó, es el primer día, hay que esperar a los próximos, veremos cómo resulta, hay gente que cree que puede funcionar y otros que dicen que no va a servir de mucho. Está bien con todos los temas, ¿no? ¿Falta con un título? Me voy rápido a la cunza. ¿Qué pasó, Hugo? No, estamos, estamos, yo te averiguando más información, ¿no? Te sigo. ¿Sobre qué tema tenés? No, es judicial, siempre es judicial. Ahora te doy, pero déjame ver qué pasa con la cunza. Ay, qué pareció a mí que es la cunza. Dale, el móvil, a ver. Si vamos con el móvil, dale, Marce. Marcello. Sí, Mauro, estamos esperando, estamos esperando. Estamos esperando que venga el ministro, todavía está pasada, todavía. Todavía no comenzó. Ahí me parece que viene alguien, ¿eh? Estamos ya... Ah, no. A ver. Bueno, lo que te decía, mirá, Rosas, Ángel Rosas. A ver, ya está, nos quedamos ahí un minuto. Pinedo también. Nos quedamos, nos quedamos, dale. Ah, Pinedo también, ¿qué tiene que ver Pinedo ahí? Bueno, allí están ingresando los distintos dirigentes. Bullrich. Es muy raro esto. Bullrich. Sí. A Miguel Vasse nunca le hicieron participar ni del cine. Es raro esto que pasa hoy, estos nombres que ponen ahí. Sí. Muy rara la participación de quienes están al lado de la cunza. ¿Qué apoyo es esto? Ese parece Boris Johnson, pero no es. Es una apuesta rara, Pino Búquez. Sí, es raro. Es raro lo que está pasando, ¿no? Bueno, no. No, pero más todo... Hacer anuncios económicos con radicales cerca no es bueno, ¿eh? Bueno, no sea malo. Es claro que anuncie... Es claro que anuncie... Puede ser un humorado, puede ser una reflexión histórica. Que realmente va a ser con todos los radicales. Es un chiste. No, pero se sentaron ahí. No son los cinco que van a estar ahí. Los cinco, ¿quiénes pueden ser? ¿Quiénes pueden ser, sabés? Y no dice, Mauro, ¿no? Dice quiénes van a acompañar al ministro. Hay cinco... A ver, uno, dos. Sí, cinco sillones, cinco botellas de agua, cinco micrófonos. Vamos a... Bueno, ya es inminente, ¿eh? Sí, 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 está muy bien. Dice el ministro de la cunza. Eso es con periodistas, ¿no? Con estos anuncios. Dice, mirá, ahí hay un cartel en la pantalla que dice programa financiero. A ver si lo podemos ver. A ver. ¿Tendrá algo que ver? A ver. Y debe tener que ver con lo financiero. Acá. Mirá, programa financiero, ¿ves? Como los layers que van a pasar seguramente porque eso está cargando las pantallas. No le gusta a Diego acá. Eso es todo lo que dice, ¿eh? Programa financiero, 28 de agosto. 28, sí. Bien, Leo. Eso es el dólar, viejo. 28 de agosto de 2019. Presidencia de la Nación. Programa financiero. Es lo único que dice. Bueno, eso es dólar puro, ¿no? Sí, claro. Me parece, porque como está, es un titulito. No va a dar ni deuda pública. Deuda pública. Porque las letras de la Nación financiero es ver cómo, van a tratar seguramente de mostrar cómo se puede pagar lo que vence de aquí a fin de año con los fondos, los recursos del Fondo Monetario. Y sobre todo la parte más difícil, que es la que se le está complicando. Pero dijeron medidas. ¿Puede tener algo que ver con lo que dijeron? Es una explicación. ¿Es una explicación académica o es una medida esto? No, no, es una explicación. Ellos anunciaron medidas. Claro, o sea, van a poner cuáles son las necesidades y después van a decir de dónde va a salir la plata para pagarle a los acreedores. ¿Podría poner las mías yo ahí, mis necesidades también? No, porque creo que decía que era del Estado Nacional, el Gobierno Nacional. Las mías están conectadas, tiene que ver con los pagos de tarifa, todo eso. Pero bueno, ¿qué es eso? Vamos a escuchar. Voy a traer a Boris Johnson, mirá, ese va para todos lados, va bien. A ver, ahí está Alacusa. Centro de la escena Alacusa, ya está, silencio, vamos. Ahí está Alacusa. Buenas tardes, gracias por concurrir esta tarde al Ministerio de Economía. El Presidente me dio un mandato central, cuidar a los argentinos, especialmente en estos momentos de tensión financiera y cambiaria, en términos prácticos, la instrucción del Presidente tiene objetivos concretos. Que no suban más el dólar ni la inflación, ya demasiado elevados, porque erosionan los salarios y los ahorros de todos los argentinos, especialmente los de ingresos medios e ingresos bajos, porque son los que tienen menos herramientas para protegerse. Eso sin mencionar la repercusión negativa de la incertidumbre y la inestabilidad sobre la actividad, el empleo y la pobreza que a todos nos angustia. Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, es legítimo, pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Tenemos que coincidir todos en preservar la estabilidad como un objetivo prioritario, no negociable ni subordinado a ningún interés partidario, ni siquiera en campaña electoral. Un experimentado colega del Gabinete Provincial que tuve el orgullo de integrar hasta hace unos días, una vez me hizo un comentario, una especie de hombre sabio de la política. A un hombre de Estado le pueden faltar algunas virtudes, pero no una, la prudencia. Porque hay 45 millones de personas que pueden verse afectadas por sus palabras y sus actos. Cualquier imprudencia sale cara. No existe, claro, la épica de hombres mesiánicos ni funcionarios omnipotentes. Tampoco la autoindulgente contracara del chivo expiatorio que algunos prefieren para extimirse de sus propias responsabilidades comunitarias. El éxito o el fracaso son siempre colectivos. En un sistema de gobierno republicano nadie puede solo. Ni un presidente, ni un legislador, ni un gobernador, ni un ministro. Es un sistema de funciones interdependientes porque así está sabiamente diseñada por la constitución de Alberti para evitar excesos. En el proceso electoral los equipos de los candidatos en campaña pasan a formar parte del sistema. Porque sus opiniones, sus promesas, sus discursos, sus tweets, dan señales sobre el futuro. Que los mercados, que como sabemos son la suma de todas las decisiones individuales de millones de ahorristas e inversiones, ponderan en sus decisiones e inciden naturalmente en variables como el tipo de cambio, los precios, la inflación, el riesgo país, que influyen a la postre, en el crédito, el empleo, la actividad y sobre todo la pobreza. Ningún gobierno puede solo y menos en época electoral. Sin vocaciones totalitarias ni siquiera debería intentarlo. Necesitamos la concurrencia de todas las fuerzas políticas para garantizar esa estabilidad. Podemos analizar cómo llegamos hasta acá. Algunos atribuirán la suma de todos los males al gobierno actual, otros al pasado o al futuro. Casi sin matices, la culpa es del otro. La verdad, no creo que al ciudadano de a pie le importe demasiado quién tiene razón. Más bien creo que quiere saber cómo lo vamos a cuidar desde hoy, 28 de agosto, hasta el próximo 27 de octubre, y si ahí va la talla hasta el próximo 24 de noviembre. Y sobre todo también quiere saber qué herramientas le van a quedar a quien le toque cuidarlo a partir del 10 de diciembre, sea reelecto el actual presidente o gane otro candidato. Gane quien gane, no podemos dejarlo sin herramientas porque no son las herramientas del presidente, sino que son las herramientas que necesitan los argentinos. Al fin y al cabo, ningún gobierno es eterno. El progreso es que el siguiente pueda construir sobre el legado del anterior. El 10 de diciembre termina este mandato presidencial. Hace 91 años, casi un siglo, que un presidente no peronista no puede terminar su mandato en tiempo y forma. Ese es un fracaso colectivo, de la dirigencia, no de la ciudadanía. Hace 91 años que le debemos esa normalidad a nuestros ciudadanos, que miran a los hortos cómo especulamos con su tranquilidad. Si la voluntad popular no llegara a acompañar al presidente Macri al lograr la reelección, la sucesión institucional en tiempo y forma será un mérito conjunto entre el presidente entrante y el saliente, que los ciudadanos agradeceremos. Tras las elecciones primarias, entramos en un escenario económico y financiero complejo. La dinámica de los meses previos, donde la inflación iba convergiendo gradual, pero persistentemente a niveles más bajos, y la actividad había comenzado a mostrar una recuperación parsimoniosa, trocó en un escenario de mayor tensión cambiaria en la primera semana y en una suba pronunciada al riesgo país. Como la estabilidad cambiaria es un instrumento central para preservar los ingresos de los sectores medios y bajos, el Banco Central reforzó su estrategia de inflotación administrada para evitar oscilaciones bruscas o tendencias irracionales de la moneda. Pero simultáneamente, tras las elecciones primarias, la tasa de renovación de las tenencias privadas de la letra de corto plazo, le caps y letes en pesos y dólares respectivamente, que hasta antes del 11 de agosto venía renovándose a un ritmo promedio del 88% de los vencimientos, cayó abruptamente en las últimas dos licitaciones a niveles inferiores al 10%, evidenciando la falta de interés de los inversores en refinanciar esas tenencias. Esa dinámica sembró dudas sobre el cumplimiento del programa financiero previsto para el último cuatrimestre de 2019, que estaba basado, fundado, razonablemente, en una tasa de renovación lógica de los vencimientos del periodo, como ocurre en todos los países normales del mundo, incluida la Argentina hasta antes de las PASO. En ese marco de incertidumbre para cuidar los ingresos y los ahorros, tenemos que poder acordar entre todas las fuerzas políticas una campana protectora sobre el sistema financiero y cambiario, no por el mercado. A río revuelto, nadie gana más que los especuladores, sino por las familias de ingresos medios y bajos, que son los que menos pueden protegerse de la volatilidad y la inflación. A tal fin, propusimos un diálogo constructivo a todas las fuerzas políticas que compiten en la arena electoral de octubre. Nos pusimos de acuerdo en pilares básicos que este gobierno ha predicado durante todo su mandato, aunque quizás insuficientes, la necesidad de equilibrio fiscal, porque nunca había un presidente, un ministro, un gobernador o un legislador que pague el déficit fiscal. Lo pagan inexorablemente los ciudadanos con sus impuestos. O la importancia de que las estadísticas públicas digan la verdad. Y también recibimos algunas propuestas valiosas respecto a cómo transitar el camino electoral. A pesar de la buena voluntad de los representantes de todos los partidos cuya concurrencia al diálogo reconozco y valoro, la dinámica de los últimos días demostró que ese consenso verbal y público no es suficiente. Hace falta darle al diálogo un marco institucional que despeje las dudas sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina. No solo la deuda de corto plazo que venza en lo que falta el año 2019, sino también la del próximo mandato presidencial, a fin de despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023 y que el presidente que ostente el poder, sea quien sea, sea quien sea bendecido por la voluntad popular, pueda desplegar sus políticas económicas sin una excesiva carga de deuda en los primeros años de su mandato. A tal fin, el presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el de mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato, para que pueda, insisto, desplegar sus políticas sin la restricción de vencimientos de deuda inminentes o demasiado elevadas. Bajo la noción de que la Argentina no tiene un problema de solvencia sobre la capacidad de pago de la deuda, que es perfectamente sostenible en un marco de políticas económicas consistentes, pero sí sobre la liquidez de mediano plazo que incide en la inestabilidad actual y corta el financiamiento voluntario del mercado, vamos a implementar e impulsar cuatro iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares, usualmente conocidas como letes y le caps, solo para los inversores institucionales, no para las personas humanas, según la definición del nuevo Código Civil, lo que nosotros conocíamos como personas físicas, que cobrarán, o sea, los ciudadanos de a pie, cobrarán la totalidad de sus acreencias o su vencimiento en tiempo y forma tal como está previsto en el título original. Para ser claro, dispondrá al vencimiento la totalidad, insisto, de sus acreencias con los intereses correspondientes en la moneda prevista y en la fecha prevista. Ese grupo representa el 90% de los tenedores de esos títulos. El otro 10%, que son solo inversores institucionales, tradicionalmente bancos y compañías de seguro, también recibirán el pago completo de capital e intereses con una extensión de plazos de entre tres y seis meses. Asimismo, y para despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023, y que el mandatario, insisto, que gane las próximas elecciones, pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin condicionantes financieros, vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses. Ese va a ser el proyecto que va a elevar el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso, pero por supuesto el Congreso será soberano en la definición de los términos de esa extensión. Asimismo, iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero, de nuevo menos exigente para el periodo 2020-2023, que genere ese alivio financiero que se requerirá en el próximo mandato. A tal fin, en el día de mañana, invitaremos a los bancos a acercar propuestas para elevar a los inversores en este sentido. Asimismo, en estos días visitó el país una misión del FMI, además de haber cumplido estrictamente con todas las metas fiscales y monetarias por parte del Gobierno argentino del acuerdo que está en curso y para dar continuidad al acuerdo vigente, hemos propuesto a ese organismo internacional, y esto fue una de las sugerencias que recibimos de la fuerza de la oposición, que nos pareció prudente, razonable y oportuna, a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. De este modo, el Gobierno procura despejar el horizonte financiero de corto, mediano y largo plazo, no solo de este mandato, sino también del próximo, para disipar los riesgos de incumplimiento o implícito en las cotizaciones de los papeles argentinos, influenciados por el estrés de liquidez de corto plazo y no por reales fundamentos de disolvencia de la deuda argentina. Con esta estrategia procuramos alcanzar varios objetivos simultáneos. En primer lugar, brindar al Banco Central, y esto es crítico, central, todas las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad cambiaria y financiera, que es su objetivo de primer orden, su objetivo, diría, primordial. Al aliviar el programa financiero, se descomprime una eventual fuente de demanda sobre las reservas, que hoy ascienden a más de 57.000 millones de dólares, asegurando así la disponibilidad de reservas para defender el peso de todos los argentinos. En segundo término, abordar de raíz la causa subyacente de la desconfianza actual de los inversores, referida a la liquidez para enfrentar los vencimientos de corto y mediano plazo. En tercer lugar, no pasar el problema al que sigue, insisto, sea el presidente Macri u otro candidato, dado que también se prevé descomprimir con el consentimiento del Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas, el perfil de vencimiento del próximo mandato, a fin de poder desplegar sus planes de gobierno sin condicionantes financieros. En la deuda de corto plazo, dar un tratamiento preferencial a todas las personas humanas, los que tenemos alrededor de 50, los conocíamos como personas físicas, que dispondrán íntegramente la totalidad de sus acreencias en la fecha de vencimiento prevista en el título correspondiente. En quinto lugar, dar un marco institucional al consenso que necesita la Argentina en este momento, en su cuerpo natural para los consensos, que es el Congreso Nacional, donde concurren todas las fuerzas políticas para que definan el horizonte financiero argentino del periodo electoral y del próximo lustro. Por supuesto que los funcionarios del Ministerio de Economía estaremos a disposición de las comisiones de finanzas y de presupuesto de Hacienda, del Congreso, de ambas cámaras, para explicar la naturaleza y los detalles del proyecto y consensuar los horizontes y condiciones que decida la mayoría parlamentaria, así como de la bicameral permanente de seguimiento y control de la deuda externa. Así, para terminar, aún reconociendo que los resultados económicos del actual programa han sido inferiores a los esperados, especialmente en materia de inflación y empleo, pretendemos que el punto del partido del próximo mandato, se ven allí en los gráficos, sea más sólido para recuperar el crecimiento sostenido, a partir de haber recuperado los llamados equilibrios gemelos en el frente fiscal y externo, un tipo de cambio competitivo y un perfil de vencimientos más despejado para el nuevo horizonte que se inicia el próximo 10 de diciembre. Estas son las medidas que tenemos para compartir con ustedes. Por supuesto, estamos abiertos a sus preguntas. Buenas tardes, Francisco Jueguen del Diario La Nación. Quería preguntarle al Ministro cuáles eran, consideraba él, las causas fundamentales de estos últimos dos días de volatilidad y cuándo va a ser el encuentro con el Fondo Monetario para poder reperfilar la deuda que tienen con ese organismo. Gracias. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la pregunta. En mi rol actual me parece que no debo hacer análisis sobre la situación de los mercados, para eso hay calificados, analistas del sector privado o mejores que yo para poder analizar las causas de esa evolución. Pero lo cierto es que hay una incertidumbre que el gobierno tiene que abordar y lo hacemos a través de las herramientas que acabo de denunciar. Respecto al Fondo Monetario Internacional, hoy terminó la misión que empezó el día sábado y sí quedamos en encontrarnos en las próximas semanas, puede ser en Buenos Aires o en Washington, para seguir con la continuidad del programa vigente y empezar ese diálogo de más largo plazo, que insisto, vamos a empezar en este mandato, pero seguramente va a terminar en el próximo. Buenas tardes, Liana Franco de Ámbito. Bueno, la pregunta es referida al fondo. ¿Esto afecta la misión técnica en función de la revisión y el famoso desembolso que generó tanta incertidumbre respecto a los 5.400 millones de dólares? Y la segunda es el proyecto de perfilamiento de deuda que van a enviar al Congreso. ¿Cuándo va a ser remitido? Y si han hablado con las fuerzas principales políticas y ya hay un acuerdo, o recién conocerán el proyecto cuando llegue. Gracias. La primera pregunta, Liliana, referida a si estas medidas influyen en la continuidad del actual programa. La respuesta es no, porque son independientes, el actual programa está asociado al cumplimiento de determinadas metas y requisitos que el gobierno argentino ha cumplido de manera estricta, tanto las cuantitativas como las cualitativas, tanto de orden monetario como de orden fiscal. Sí, en la visita al fondo, a los funcionarios, les anticipamos en el día de hoy estas medidas que íbamos a disponer para su conocimiento nada más, pero es independiente del programa en curso. Respecto a la oposición, por supuesto, tenemos un diálogo permanente. De hecho, no les he anticipado las medidas porque no corresponde, porque si no hay como una confidencialidad. Estas medidas afectan las decisiones de mercado, por ejemplo. Entonces, la verdad, no lo hemos consultado con nadie que sea ajeno al gobierno, pero sí tengo previsto un diálogo con ellos apenas termine esta reunión. Pero no me puedo adelantar, Liliana, hay que respetar los tiempos institucionales, tiene que ser el debate parlamentario el que defina, pero eso está más asociado al perfil de deuda, o al perfil financiero de mediano plazo, ¿verdad? Por eso es que es necesario consensuarlo con la oposición en el ámbito del Congreso Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. María Iglesia, del diario El Cronista. Dos preguntas. Por un lado, cuando en el inicio de su discurso decía que su mandato tenía como objetivo la estabilidad del tipo de cambio, y por lo tanto la inflación, ¿qué expectativa tiene sobre el mercado de cambios para mañana y los próximos días con estos anuncios? Y por otro lado, ¿cómo queda el programa financiero? ¿Qué necesidades de financiamiento hay para el resto del año? ¿Y con qué fondos se van a cubrir? Sí, conceptualmente voy a contestar, obviamente no hago pronósticos yo de mercado, no corresponde, pero a esta medida lo que hace es relajar, digamos, la disponibilidad de reservas, abundar, la posibilidad de reservas para atender eventuales demandas de orden cambiario, porque al bajar las demandas eventuales de orden de deuda, bueno, hay más recursos para asignar al mercado de cambios, con lo cual el efecto esperado debería ser de una menor presión sobre el mercado de cambios, el efecto esperado objetivo, digamos. La segunda pregunta era... Ah, el programa financiero, bueno, también al aplazar vencimientos de corto plazo, digamos, el programa financiero se hace menos exigente en este periodo. No sé, Rodrigo, si querés agregar alguna precisión. Sí, las fuentes principales del remanente es financiamiento de intrasector público y la posición de caja que tenemos en la actualidad. Además de que tenemos los desembolsos pendientes del Fondo Monetario en el marco del programa que está... Los tres componentes tienen alguna holgura sobre las necesidades que tenemos de acá a fin de año. Buenas tardes, acá Marcela Pagano, de TN. Al Ministro quería preguntarle si le genera inquietud que en las últimas jornadas más del 70% de los dólares que se movieron en el mercado fueron aportados por el Banco Central y aún así hubo un salto importante, tanto ayer como hoy en la cotización. En función de eso, saber si hay inquietud por la cantidad de reservas que se han vendido en el mercado para tratar de contener estas turbulencias financieras desde las PASO, si la estrategia monetaria va a seguir siendo persistir en venta de divisas y también preguntarle, pensando en el ciudadano común, qué se puede esperar en materia inflacionaria, ya que hay consultoras que hablan de un piso de inflación para este mes del 4,5%. Gracias. Sí, la primera pregunta, Marcela, ¿cómo estás? Es más para el Banco Central que para mí. Quizás podamos poner el gráfico de tipo de cambio real. Por favor. Puedas dar una respuesta conceptual. Después la estrategia de intervención la define el Banco Central, del directorio a cargo de su presidente, Guido Sandleris. Yo conceptualmente puedo decir que las reservas están justamente para ser usadas en situación de estrés. Lo que muestra ese gráfico que vemos ahí para ilustrar este concepto es que el tipo de cambio actual está casi en el doble de lo que era a fines de 2015, es el mayor nivel de los últimos 12 años. Lo que quiero decir con esto, lo que decía en nuestro encuentro anterior, es que el tipo de cambio actual está largamente superior al de equilibrio de largo plazo, con lo cual no hay razones para que haya presiones alcistas o de demanda sobre el mercado de cambios. Y eso es lo que le da robustez a este programa, que las reservas están allí para ser usadas, hay 57.000 millones de dólares de reservas, si había algún conflicto, bueno, ahora de usos, ahora se relaja eso, allí está el nivel de reservas, 57.000 millones. Si había algún conflicto en el uso, bueno, ahora está más relajado, más despejado, porque hay menos fuente de demanda del programa financiero. Ministro, buenas tardes. Por aquí Matías Castelli de Telefe Noticias. ¿Trascendió que luego de esta conferencia habría un comunicado del FMI como si estuvieran en concordancia estas dos situaciones? Le queríamos preguntar en primer lugar al respecto. Y en segundo lugar, si puede aclarar un poco más para el público en general, siempre se habla de reestructuración de deuda, ¿cuál sería la diferencia entre perfilamiento o reparfilamiento y una estructuración? Sí. Primero, el comunicado del fondo es potestad del fondo. Bueno, lo va a decidir a su utilidad del fondo. Sí hemos hablado con ellos, como conté hoy, estas medidas que vamos a tomar. En segundo lugar, la diferencia. Bueno, un poco es semántica, pero el perfilamiento que nosotros proponemos no es sin quita, con los pagos de interés, mientras esto es importante, mientras se debate, ya sea en el Congreso para la Ley Local o en los ámbitos internacionales para la deuda bajo jurisdicción extranjera, con las cláusulas de acción colectiva, los pagos de la deuda siguen vigentes, o sea, no se interrumpen, ¿sí? Así que es una extensión, una negociación voluntaria de extensión de plazos en el caso de la deuda de mediano y largo plazo, estoy hablando, y eso es lo que se llama reperfilamiento o perfilamiento de deuda, cambiar los vencimientos, pero no el resto de las condiciones. Última pregunta. ¿Qué tal, Ministro Lacunza? Gabriel Prosper, IDEA24 y América. La pregunta tiene que ver con los efectos inflacionarios de la última devaluación. Si estiman ustedes que los aumentos de precios han llegado a un techo en función de la devaluación pospaso, y en función de eso, si planean nuevas medidas para reactivar el consumo más allá de las anunciadas hace unos días por el propio Presidente de la Nación. Gracias. Primero, me hace acordar, Gabriel, que había una pregunta anterior que no respondí respecto al pronóstico inflacionario para este mes. Bueno, el Estado no hace pronóstico inflacionario, es el INDEC informa la inflación ya registrada. Sí sabemos y esperamos que a raíz de la devaluación de la semana pospaso, los precios suban un escalón, hayan subido ya un escalón mayor a la tendencia previa a las elecciones primarias, que venía en aquel momento una tendencia inferior al 2% mensual, pero indudablemente que va a ser superior a ese registro. Lo que sí estamos... La prioridad del Presidente Macri es que ese sea el último escalón y que no haya nuevas rondas, por eso es que estamos asignando más reservas para la estabilidad cambiaria, no haya nuevas rondas devaluatorias o inflacionarias que profundicen aún más esa situación. Respecto a nuevas medidas, bueno, estas son las medidas que tenemos para anunciar. Nuestra política es anunciar las medidas que ya están definidas, no desmentimos ni afirmamos ninguna otra, porque lo que corresponde a la ciudadanía es informarle sobre lo que ya está decidido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, Gabriel, es que el programa tiene que ser consistente. Y la prioridad hoy es garantizar la estabilidad, porque de nada sirve hacer medidas reactivantes si no tenemos estabilidad previa, porque bueno, termina, para decirlo gráficamente, a la mañana podemos anunciar una medida reactivante, pero si no tenemos estabilidad, a la tarde se licuó. Así que lo primero es recuperar esa estabilidad. Muchas gracias. Bueno, Mauro, bueno, sí, algún detalle. Bueno, seguramente, seguramente, por supuesto, va a haber algún comunicado a partir de esta conferencia. Ahora viene el comunicado del fondo. ¿Algún detalle más? Bueno, sí, claro, el comunicado del fondo. Sí, debo entender, ¿no?, que está coordinado, ¿no? No, se anunció, se había anunciado, se había anunciado. Bueno, ¿qué clima hay ahí? ¿Cómo tomaron los muchachos, periodistas, alguna cosa, la idea? Tomaron bien este perfilamiento, que llamamos perfilamiento, ¿no? Sí, quizás sea muy técnico para el común de la gente, no se esplendemos, Mauro, por supuesto, no somos técnicos especializados en economía. Fue fácil porque reprogramaron las deudas para adelante. Estira los plazos de pago de la deuda. Esa es la definición, Mauro. Bueno, ahí se llama perfilamiento, porque dijo algunas características especiales. Bueno, tranquilo, yo voy contando acá a los muchachos. Dale, Lucio, explica qué pasó. Mauro, el ministro... Con tranquilidad, por favor, que hay mucha gente mirando, muy asustada y nerviosa. No, no, vamos a ser lo más claro posible. El ministro Sebastián Lacunza habló de cuatro medidas. Cuatro medidas. La verdad que yo me tomo una licencia política y diría que las medidas son estirar los plazos de pago de la deuda, estirar los plazos de pago de la deuda, y así dos veces más, es el objetivo. Pero te voy a detallar cuáles son las cuatro medidas, porque me parece que es importante extender el vencimiento de la deuda a corto plazo en pesos y dólares, letes y lecaps, solo para inversores institucionales. Si vos sos una persona que invirtió en letes o lecaps, te van a pagar cuando sea el vencimiento. Si sos un inversor institucional, un banco, un fondo de inversión, una empresa, te van a proponer estirar los plazos de pago sin quita de capital y sin afectar los intereses. La persona física no sufre cambios. La persona física ningún cambio, solamente inversores institucionales. Esta es la medida que yo te anticipé cuando te dije reperfilamiento de letes, es lo que anticipamos antes de la conferencia. Segunda medida, elevar al Congreso proyecto de ley, extensión voluntaria de plazos de deuda de jurisdicción local, sin quita de capital ni intereses. Ahí pone a jugar al Congreso, pone a jugar a la oposición, pero bueno, me parece que es responsable que todos participan de esta discusión. En tercer lugar, extensión de plazos de bonos bajo legislación extranjera para el periodo 2020-2023. Empieza la renegociación de la deuda. El gobierno actual, que termina el 10 de diciembre, gane quien gane las elecciones, empieza a proponer lo que de alguna manera se había dejado trascender desde la oposición, que podía ser una alternativa, que es empezar a negociar los vencimientos de la deuda sin afectar lo que se llama el valor presente neto, que es el valor de los títulos, sin afectar el capital, sin hacer quita, pero estirando los plazos de pago. Tiene que responder el fondo y algunos más. Hay que ver si la oposición tiene ganas de participar de esto, ¿no? Y en cuarto plazo, en cuarto punto, propusión al FMI iniciar diálogo para reperfilar vencimientos de deuda con ese organismo internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional aceptó, porque por algo la Cunsa lo dice y por algo el fondo va a sacar un comunicado, el Fondo Monetario Internacional aceptó que va a negociar con la Argentina, es tirar los plazos de pago de la deuda que nuestro país tiene con el organismo internacional. Suponemos eso. Yo lo supongo, Mauro, casi con certeza, porque si la Cunsa lo dice, si tuvo antes la reunión con el fondo, si sabe que el fondo va a sacar un comunicado, de todas maneras, Mauro, esto es un escenario que el fondo ya consideraba probable, porque se daba cuenta que para Argentina pagar la deuda en los términos que estaba planteado era prácticamente imposible. Así que son cuatro medidas, hay que ver si uno, dos o todas van a ir al Congreso, y de alguna manera lo que propone es... A mí hay un tema que me hace un poco de ruido, cuando hablas de estrés de liquidez de corto plazo, dice, con esto el Banco Central tiene dólares liberados para intervenir en el mercado cambiario. Digo, está bien estirar los plazos de pago de la deuda, porque es lo que el país necesita, si lo van a usar para que el Banco Central rife las reservas tratando de intervenir en el mercado de cambio, me despierta una duda. Pero en principio, la propuesta de estirar los plazos de pago de la deuda argentina es una propuesta casi unánime de la oposición. ¿Aldo? Sí, la verdad es que empezando de atrás para adelante, lo que todo el mundo esperaba es que quien esté el 10 de diciembre en la Casa Rosada, sea este gobierno u otro, iba a tener que renegociar el acuerdo con el fondo, estirarlo a 10 años. Y de hecho, más allá de que empiecen a negociar ahora, no se va a firmar ningún acuerdo con el fondo antes de saber por lo menos quién es el próximo presidente. Porque un gobierno que no se sabe si va a continuar, no va a negociar potencialmente por otro gobierno las condiciones de un acuerdo de 10 años. Imposible. O sea, claramente esto, por lo menos se va a cerrar un nuevo acuerdo a partir de que se defina quién es el que va a estar el 10 de diciembre en la Casa de Gobierno. Todo el resto claramente apunta a que no haya vencimientos en el corto plazo, que quien esté el 10 de diciembre, en definitiva, asuma sin tener que tener este estrés que estábamos teniendo hasta ahora de tener que conseguir los recursos para que nos caigan en default cada dos semanas, cada semana, que es un estrés fenomenal. Claramente creo que da una señal que es la única que yo veo positiva, porque si bien por un lado está aceptando que ya los mercados nos dieron como que estamos en cesación de pagos, creo que esto sí resuelve un problema y estoy en eso de acuerdo con el Ministro de Hacienda, que es que las reservas del Banco Central no son para que los políticos se la gasten o la usen para pagar deuda. Ese es un problema de los que gestionan el gobierno. Las reservas del Banco Central están para defender el valor del peso, porque claramente todos los que se llenan la boca hablando de la pobreza, lo que no tienen en cuenta es que cada vez que el tipo de cambio sube, lo que está pasando no es que el dólar sube, es que se está destruyendo el valor del peso en el que cobramos nuestro sueldo a fin de mes y tenemos en nuestro bolsillo. Con lo cual, si no defendemos el salario de los argentinos, ¿para qué cornos están las reservas del Banco Central? Por eso es que muchas veces hemos escuchado a algunos candidatos decir no se rifen las reservas, ¿no se rifen qué? ¿Eso para qué es? Para tener más reservas para después poder pagar deuda, hacer con ellas, gastársela. No, está para eso, para defender el valor del peso de todos los argentinos. Gracias, Aldo. Cortito Pino, si querés opinar. Cortito. Bueno, habrá que ver esto cómo evoluciona en los próximos días, habrá que ver cuál es el comunicado del fondo, habrá que ver la posición que los analistas del Frente de Todos hagan de este planteo. Lo cierto es que aparece la reprogramación de la deuda. Esto es un tema importante, hay que volver a recalcar que no tenemos 58.000 o 57.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad. Esa es una mentira. Las reservas de libre disponibilidad, por eso todas estas medidas y todo este brete, las reservas de libre disponibilidad hoy en día difícilmente sean mayores a 12.500 o 13.000 millones de dólares. Entonces, la situación es crítica. Detrás de todas estas cosas, por supuesto, revolotea el feroz, la feroz sombra del default. Entonces... No asustemos a la gente, por favor, Pío. No, pero... Por favor, Pío. Son palabras que la gente... Toda la gente está ya asustada por toda esta... Por toda esta situación. Llamémoslo de reperfilamiento. Sí, mucho mejor. Bueno, sí, también. Se pega un susto con esas palabras. Es estirar los plazos de pago. Puede ser. La verdad que sí. Es estirar los plazos de pago. Bueno, un paso importante. Hay que ver cuál es la respuesta y cómo se ejecuta. Muy bien. Diego, también con tranquilidad, porque hay mucha gente que escribe asustada. Esto es un sinceramiento que ni el Tesoro ni el Banco Central tienen los dólares suficientes para hacer frente a todas las obligaciones. Entonces, toman esta medida porque quieren utilizar las reservas para mantener artificialmente a toda costa el tipo de cambio. Entonces, lo tienen que usar para eso. Se van a perder reservas y no lo pueden utilizar para otras. Diciendo con mi colega Aldo Abram, porque las reservas están para utilizarlas, es verdad, pero cuando hay un programa monetario consistente con reputación y credibilidad, porque si es así, tenés chances de defenderlas exitosamente. Ahora, en cambio, sin reputación, sin credibilidad, y sin plan consistente, porque no hay plan, el único plan es reventar reservas y esta es la confirmación, no podés tener éxito. A ver, con respecto al estiramiento de plazos. Si yo te presté 100 dólares para que me lo devuelvas en dos años y vos me decís, te voy a devolver los 100 dólares, los mismos 100 dólares, con la misma tasa, pero a 5 o a 10 años, me estás jugando feo, me estás sacando plata. ¿Por qué? Porque 100 dólares en dos años valen más que 100 dólares en 5 o en 10. O sea, esto es un default selectivo. Si no hay con qué pagarlo, no hay con qué pagarlo. Por eso, si no hay con qué pagarlo, están anunciando un default selectivo. Y yo creo, sinceramente, que esto, en alguna medida, puede agregar más turbulencia a la que había hoy hasta las 18 horas. ¿En qué sentido más turbulencia? Más turbulencia en el tipo de cambio, más turbulencia en la necesidad de venta de reservas, más turbulencia en la salida de depósitos. A mí me hace acordar esta conferencia de prensa a la del 28 de diciembre del 2017. Una conferencia de prensa inimaginable que solamente puede agregar más problemas al problemón que hay sin aportar ninguna solución en lo inmediato. Bueno, mal que no queríamos asustar a la gente. Yo hablo siempre con la realidad. No, está bien, yo no te discuto nada. Quiero que la gente tenga tranquilidad porque la gente está pésima. Yo también me puse muy nervioso con esto. Porque la verdad que si hay que abrir la conferencia de todo lo que dijeron, técnicamente, te pegás un socaga, como decíamos en el barrio. Pero no quiero. Hoy no. Por lo menos no. La verdad, Lucio, ¿esperábamos otra cosa o no? Yo, una de las cosas que te plantee, como anticipo, se produjo, que es el estímulo de los brazos de pago. ¿Esperábamos otra cosa respecto al dólar? A ver, yo creo que esperábamos alguna cosa más extrema. ¿Sabés qué, Mauro? Básicamente por el temor que nos generan los recuerdos de las cosas que hemos visto en la Argentina, ¿no? Viste que se hablaba de desdoblamiento cambiario. Hemos visto pasar tantas cosas que a veces... Sí, no pasó nada de eso. Te la dicen y vos creés que puede llegar a ser posible. Y bueno... No te la dicen porque la piensan, pero después han tomado una medida más extrema. No sé si es más extrema o menos extrema, pero... ¿Es lo que estábamos pensando nosotros en esto? Te digo, Mauro, es una medida de sinceramiento, ¿no? También. Es una medida de decir, miren, la verdad, la forma que está... La tenía que tomar el gobierno, ¿no? A mí me parece un gesto razonable que el gobierno haya dicho que el país necesita hacer esto, que es estirar los plazos de pago de la deuda porque en estas condiciones es impagable y lo hacemos nosotros. De toda manera, Mauro, seamos claros, ¿no? La deuda hoy de Argentina es impagable, los plazos en los que está propuesta, por toda la deuda que tomó este gobierno. Digo, seamos sinceros, ¿no? Le están poniendo un remedio o un tratamiento para estirar la vida a la enfermedad que generaron ellos. Digo, seamos sinceros porque cuando este gobierno asume la deuda pública sobre PBI era el 40% y hoy está, recién dijo Aldo, en el 85%, otros consideran que está un poco más arriba. Digo, están buscando una solución transitoria al problema que ellos generaron, que es haber tomado mucha deuda pública. Sin duda. He salvado esto, porque me parece que es honesto aclararlo. La verdad es que a mí me parece que la propuesta tiene una dosis de responsabilidad, que es admitir el problema. El problema es, en los plazos lo que está planteado, que tenemos que pagar, no vamos a tener la plata para pagar. Tiene una dosis de responsabilidad y tiene una pequeña dosis de oportunismo de mandar parte del paquete al Congreso como diciendo, bueno, que la oposición comparta los costos con nosotros. Que estimo que la oposición no va a querer saber nada, ¿no? Pero, bueno, esto... ¿Qué va a decir el fondo ahora? ¿Lo vemos? Yo creo que el fondo va a... Me parece que el fondo va a dar esta definición diplomática de que... Perdón, hay un dato que me llamó la atención, Mauro. Lo que dijo la CUNSA es que... Dejame ver cómo lo dijo exactamente. Dijo, revisión o misión. Hoy terminó la misión que empezó el sábado. Sábado, domingo, lunes, marzo. Yo no recuerdo una misión del fondo que haya durado tan poco. No sé alguno de los presentes si recuerda. Yo no recuerdo una misión del fondo. ¿Pero a qué misión se refería? La del fondo. Cuando llegaron y hablaron con él. La del Cardarelli, la de Trevor Allain. Vinieron el sábado. ¿Hablar con él? Sí. Se juntaron con él, se juntaron con su equipo. Se volvieron a juntar. Se juntaron con Alberto Fernández y su equipo. Bueno, vinieron a definir esto. Y se volvieron a juntar. Yo no recuerdo una misión del fondo a la Argentina para realizar un acuerdo tan importante que haya sido tan corta. Se produjo también lo que anticipamos. Dijimos que el ministro le dijo que esto se revisará. Nos encontramos las próximas semanas en Buenos Aires o en Washington. Te dije, lo van a revisar en Washington. Hoy me parece que el Fondo Comunicado va a dar una definición diplomática del tipo... No, pero no sé de qué va a decir, porque lo acaba de decir él. La misión que empezó el sábado terminó con esto. Claro, y no van a decir si mandan o no mandan los 5.400 millones. No lo van a decir. No dijo ni palabra de eso. Nada, ni eso. No sugirió tampoco. No. Se supone que después de esto podría mandarlo. Que sería de decir, nosotros hacemos esto... Si el Fondo Monetario lo avala, lo van a mandar. Se habló mucho... No la veo. Por eso yo sí. Un aspecto... Se habló mucho de lo que viene. Me parece que hay también una lectura política para hacer. Se dejó trascender lo que viene. Y algún acuerdo, también se dijo que se apreció alguna sugerencia de la oposición. Me parece que en ese sentido, en lo político, tal vez haya alguna señal interesante para recoger. Señor, el único que puede conseguir la plata para pagarle el fondo es Cacho Paleta. No se dio cuenta el gobierno. Si no lo llaman como lo llamo yo y trae toda la plata. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos. 0800 345 3450. Anotó. 0800 345 3450. Bueno, quedan 4 o 5 minutos. Va a tener que explicarlo Freiman ahora. Nosotros sabemos que esta va a ser noticia de todos los días en el mundo mañana. Sí, sin ninguna duda. Hay que ver cómo titula. Esto. Reprogramación, reperfilamiento. Quiero ser muy claro. A mí, Mauro, la palabra default con adjetivo, acompañada con adjetivo, no me gusta. Pero perdón, ¿quién habló de default? Hay gente de acá, de Giacomo. No, pero es una opinión de él. Bueno, yo a esa opinión no me subo. Cuando Griesa obligó a Argentina a no pagar... Pero el gobierno no habló de ningún default. Hablaban de default técnico. Para mí no hay default. Pero no es un debate de opiniones. Acá no habló del gobierno de ningún default. Al contrario, habló de reprogramar los pagos de escritura de los vecinos. Pero no te importa. Pero no comentemos la opinión de la gente. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Esto fue default? No, no lo dijeron default. Estiran los plazos de pago de la deuda. Bueno. En el mercado financiero le dicen reperfilamiento. ¿Y para qué lo estamos discutiendo? Es una palabra espantosa. Nosotros le aclamamos a la gente. Lo que hay es estiramiento de los plazos de pago de la deuda externa propuesto por el gobierno para, de alguna manera, contar con la colaboración de la oposición. Porque la verdad es que si no había plata no se podía pagar, ¿no? Sí. Es como cualquier deuda que tiene en casa. No tienes plata para pagar los próximos. No pagas, no puedes tener. No te pedís plazo. Refinanciable. Claro. Es lo mismo a otros niveles. Exactamente. Vamos a decir a la gente que la gente tenedora de la deuda y qué sé yo, no les pasa nada. Esto es institucional la deuda. Inversores institucionales... No, pero es bueno saberlo. Es muy bueno. Es bueno decirlo. Sí, sí. Porque una cosa son las personas físicas y otra cosa son las instituciones bancos. Las personas físicas que tengan Letes o Lecap la van a cobrar el día del vencimiento que está establecido que las van a cobrar con la tasa de interés y con el capital que está establecido. La verdad, diríamos el barrio... Perdón, ¿eh? Se joden un poquito los bancos, ¿no? Y bueno, sí. Yo creo que los bancos no se joden nunca. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. El plazo es para ellos. Dejemos andar los acontecimientos. En realidad van a tener que esperar un poquito para que les pague lo que les deben. Bueno. Es eso. ¿Qué va, chicos? Estoy cansadísimo. Sí. Estamos esperando el comunicado del fondo. Ya está el comunicado del agente del Ministerio de Hacienda, que es básicamente esto que acabamos de escuchar. Lo mismo. Queremos estar... Tenemos el PDF que presentó el Ministerio de Hacienda. Si querés, mostramos la página 5, que a mí me parece la más importante. Fíjate. Personas humanas. Se paga la totalidad del vencimiento. Es lo que dice arriba. Primera línea. Letes de K. Personas jurídicas. Se paga el 15% al vencimiento, 25% a los tres meses, 60% a los seis meses. Le dejan el pago al próximo gobierno. Pero despejan la incertidumbre para estos días. Y largo plazo, internacionales locales, reperfilamiento voluntario, extensión de plazos. Que de alguna manera, Mauro, es una propuesta que había deslizado, aunque sean conversaciones off the record, que habían deslizado economistas de... Pero perdóname. ¿Cuáles son los vencimientos ahora? Las fechas, digo. Ahí está. Primera línea. Corto plazo. Sí. ¿Cuál es? Lo sabemos. Corto plazo y largo plazo. Corto plazo. Personas humanas se les paga cuando vencen. No, pero también quería saber la fecha. Bueno, no importa. ¿Cuándo empieza? No, bueno, después está el detalle de... Hay muchas emisiones de deuda. Esto empieza ya. Claro. No se corta el pago de la deuda en la fecha que está previsto para los tenedores que son personas, personas físicas. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionarán los mercados mañana? Ah, por supuesto. Ese es un tema que venía complicado por el riesgo país, el dólar. De acá mañana tenemos... Vemos a Eduardo Feynman, después vamos a casa, cenamos, vemos algo de tele. ¿Qué será? Yo, vos cenás. Llevamos a los chicos al colegio y mañana, a día de la mañana, yo qué sé, veremos. Vamos a ver cómo reaccionamos la verdad a esta altura. ¿Así vivís vos? Entre tantas otras cosas. Hago muchas otras cosas. Alguna no las puedo decir. Eh, veremos, veremos. ¿Cuántos debemos? 10.000 millones de dólares. Lo pagamos de nada y veremos. De acá mañana... Yo no, no puedo vivir así. Pero de acá mañana... Esto cumple. No, pero aunque no sea mi cumple. De acá mañana seremos un día más viejos. Llegó Eduardo, llegaron todos. ¿Ya estás para explicar esto? Yo te voy a mirar. Claro. ¿Qué pasó? ¿Otra vez un minuto? ¿Pero qué? ¿El vasque esto? Un minuto pidió... Un minuto. El técnico... Dale, dale, dale. Dejame joder. Dejame que yo sé lo que tengo que hacer. Dale. No me falta que me digas lo que tengo que hacer en el piso. Dale. ¿Podemos irnos o tenemos que... Un minuto necesito. Porque otra vez el técnico pidió un minuto. Dale. De alguna manera, Mauro, viste que desde el lunes venimos diciendo que esto así no aguantaba, que había que tomar una medida. Bueno, decidieron tomar una medida. Menos mal que la conferencia no empezó con un vamos a tomar el toro por las astas, ¿no? Porque uno cuando escucha esa frase se acuerda de otra circunstancia. Empezó echando de la culpa un poquito a la oposición, hablando de... No, pero muy correcto de pibe, ¿eh? Sí, sí, correcto es, sí. Porque Lujón era un impertinente. Bueno, yo qué sé. Muy pertinente. Tenía todo escrito, todo leído, pero está bien. ¿Puedo decir algo, Mauro? ¿Eh? ¿Puedo decir algo, Mauro? No, porque vas a incendiar el Pai Noquio. Muy tranquilo, una cosa. Dale. Las cosas no son como nos quieren vender que son. Bueno, listo. Entonces, este le tengo más miedo a este que a mi ley. Porque si yo te digo... Y se repartientan entre ellos. La temo no incendiar a la gente, lo que sea, y todo al revés. Y viene con el bidón de nafta, claro. Y agarra el bidón, te lo tira, no quiero. La verdad, hoy no es para incendiar el país, ¿no? No. Hoy está para tranquilizar. No lo amerito. Ni pino, mirá qué bien que se portó pino. Bueno, ¿me puedo ir que tengo que ir a polémica o no? Bueno, chao. Llegó Feynman, chao. Se dupe Feynman. Se dupe Feynman. Se dupe Feynman. Se dupe Feynman. Se dupe копio rewarded. Gracias por ver el video.